Música Buenos días familia de Con el Consumidor, hoy es miércoles 11 de enero, les saluda Madeline Arnaud en lugar de nuestro querido Pablo Toribio quien está feliz en casita junto a su esposa Mahone, sus hijas y el nuevo miembro de la familia Pablito a quien recibieron ayer como ya les comentaba la señora Altagracia Paulino, así que para ellos un fuerte abrazo y felicitaciones nuevamente, a usted también le damos la bienvenida a esta hora de contenido que hoy preparamos para usted aquí en Con el Consumidor, invitándoles desde ya a que se comuniquen con nosotros vía redes sociales arroba con el consumidor, estamos en Instagram, Facebook y Twitter esperando por tus interacciones, comentarios y preguntas en cuanto a los temas de hoy, como cada miércoles hoy tenemos transparencia de precios para ti que estás ya por hacer la compra esta semana, pues sepas donde te conviene ir, donde puedes conseguir los mejores productos y a precios asequibles hoy estaremos viendo los precios del mercado de la Duarte, también estaremos con los precios de los supermercados con Plinio Martínez, así como nuestros invitados de esta mañana, estaremos por un lado hablando con el doctor David Bogart acerca de los seguros de vehículos, todas las preguntas que tengas puedes enviárnoslas también a través de redes sociales, como ya te mencioné, arroba con el consumidor, estaremos también hablando con la licenciada Arelis García acerca del regreso a clases luego de estas vacaciones navideñas, cosa que se le hace muy difícil especialmente a los pequeñitos que fueron por primera vez al colegio en este año pasado que ya se suelen acomodar en casa y se les hace pesado el volver a retomar la rutina hoy estaremos hablando con la licenciada, como hacer este proceso más fácil, más llevadero como motivar a los pequeños para que este regreso a clases, pues sea de la mejor forma posible recordarte que puedes buscar nuestro canal de YouTube, arroba con el consumidor para ver este y programas de ediciones pasadas, por supuesto luego que termine el programa de hoy vamos a la primera pausa y al retornar iniciamos con el contenido Gracias